Y nos encontramos en Momento Empresarial, este bloque donde resaltamos a los emprendedores, empresas, pequeñas empresas que están en nuestro mercado y por supuesto, como ya les había mencionado al inicio de nuestro programa, nos encontramos en Cunyumbuque, una localidad muy cercana a nuestra ciudad hermosa de Tarapoto, pues el día de hoy estamos en un lugar céntrico para lo que son de Cunyumbuque, estamos tan solo a media cuadra de la Plaza de Armas y a un par de cuadras ingresando al distrito de Cunyumbuque por el puente o la pista nueva como muchos lo conocen, el día de hoy estamos en Rudy's House, vamos a conocer un poco acerca de esta pequeña empresa que hace poco acaba de inaugurar, para que usted, amigo televidente pueda venir y disfrutar, no solo de comida, sino también del momento y el lugar que aquí tiene Rudy's House, veamos a continuación con ustedes, veamos. Bien, nos encontramos en Momento Empresarial, como hace un momento les había dicho, nos encontramos en Rudy's House, el mirador de Cunyumbuque, para ello vamos a preguntar a su gerente propietario, nuestro tío Rudy, como así le conocemos muchos aquí, entonces vamos a preguntarle por qué el nombre y por qué definitivamente aquí en Cunyumbuque, compártenos tío Rudy por favor. Hola Cristinita, un saludo para todos los televidentes de Televisión Tarapoto y bueno, el nombre es la casa de Rudy's, tu casa, la casa tuya, la casa de mi sobrino Percy, la casa de todos los amigos de toda esta linda región de San Martín y por qué no, de todo el Perú, porque si le hemos puesto el nombre de turístico es para también que los platos típicos, la tilapia, el chacarero también sean pues degustados, por tantos amigos, tantos paisanos de Lima. ¿Por qué Cunyumbuque? Bueno, yo soy una persona que por el tema de la discapacidad he viajado por toda la región, en una oportunidad estuve en Cunyumbuque y se presentó para la reunión hacia esa oportunidad para comprar un terrenito bastante accidentado, ¿no? de una zona empedrada, pero se hizo realidad un sueño, un sueño que tenía. Al igual que el karaoke, siempre he querido estar vinculada a la música en vivo, a tener a los amigos a mi alrededor, que es lo que me alimenta, por eso que son 16 años que estoy en esta bonita región, teniendo toda mi familia en Lima. Pero bueno, la pregunta era por qué en Cunyumbuque, un sitio esplondoroso, por qué se llama El Mirador de Cunyumbuque si vemos a nuestro alrededor esa vegetación, esos característicos, que nos dicen, qué lindo va a ser estar degustando un delicioso plato de Rudy House para el cherry y estar pues rodeado de esta naturaleza. Veo que los clientes que entran, lo primero que hacen es tomarse un selfie con el lindo paisaje que hay y bueno, pues estaremos esmerándonos día a día para que vengan a visitarnos todos nuestros amigos para que conozcan la casa del tío Rudy y Rudy House. En este caso, ¿cuáles son los servicios que ofrece Rudy House a cualquier amigo, visitante? Claro, bueno, Rudy House está distribuido, no es un recreo muy grande con bastantes áreas verdes, pero está distribuido en pisos, ¿no? Podríamos ya denominar el primer piso, está la piscina, hay un patio también para degustar ahí con mesas, están los servicios higiénicos. Luego viene un segundo piso, donde están los juegos recreativos para niños, para mayores. Luego viene un tercer piso, que es la pista de baile, ¿no? Está el equipo, está el bar, la rica chela, la rica gaseosa se distribuye con muy buena música, con un equipo profesional, con efecto de luces. Y el cuarto piso es el restaurante, que está en paralelo con la cocina, que la gente está mirando qué es lo que se prepara. Siempre me ha gustado a mí, porque a veces vemos cocinas muy cerraditas y no sabemos qué pasa en esa cocina. Entonces acá vemos que la gente que nos acompaña en Rudy House está preparando la parrilla, está friando la tilapia, y bueno, tantos platos que podemos disfrutar. Entonces el ambiente es eso. Cuatro pisos, ya le hemos ganado los tres pisos de Lamas, que pertenecemos a esa linda provincia de Lamas. Y bueno, son pisos bastante distribuidos, y bueno, estamos a la espera de que vengan a conocer Rudy House. Rudy House atiende solamente en el día o también en la noche? Mira, la atención es para domingos y feriados, y previas reservas, como ya hemos tenido cumpleaños, 15 años, bautizos, estamos para atenderlos de la día. Generalmente nosotros atendemos a partir de las 11 de la mañana, los días domingos, y bueno, y se extiende, empieza hasta la tarde, porque ya nos agarra a las 6 de la tarde, que ya prendemos las luces, la gente baila hasta las 8, 9, 10, nos ha dado hasta 11 de la noche, bastante cansados, pero si el cliente está contento, está a gusto, nosotros estamos para atenderlos. Cuando hablamos de servicios, usted mencionaba sobre la recatilapia, bueno, un plato típico que nosotros tenemos, la cecina, el chorizo, ¿hablamos de costos accesibles de repente? Súper económicos, como yo digo, al alcance del bolsillo. Precios insuperables, son 15 soles los platos, estamos hablando pues de un pollo a la parrilla, con sus patacones, con su ensalada, estamos hablando de un pollo frito, con papa frita, que también puede ser con plátano frito, con patacones, uno lo quiere, lo quiere el cliente. Estamos hablando de una chuleta a la parrilla, acompañado con la guarnición que desee y la ensalada, estamos hablando de la tilapia frita, y estamos hablando después del popular chacarero. También tenemos ceviche y un sudado de tilapia, que a mí me encanta, que yo cada vez que venía de visita, en mis épocas, mozos, me iba al sauce, y si no era frito, un sudadito de tilapia, y bueno, ya lo estamos pues preparando aquí en Rudy House. En cuanto a las bebidas, por ejemplo, también veo que tienen licores, ¿no? Bueno, esta es la carta, ¿no? Y aquí estoy observando que tienes licores, ¿no? Lo más comercial, la cerveza cristal, va de cherry para las vacas, está a 6 soles, precio al alcance de todos los bolsillos, de repente en otros lados está 7, 8, pero acá está 6 soles. No es que porque me voy lejos me van a cobrar el más caro, no. No, no, porque están viniendo a la casa de su amigo Rudy, Rudy House. También tenemos piña colada, sexo en beach, sexo en la playa, tenemos orgasmo, tenemos Cuba Libre, tenemos mojito, a precios totalmente cómodos, totalmente cómodos. Son 10 soles que vale cada trago, que un karaoke, que un bar, cuesta casi el doble. Exacto. Entonces, esa tendencia de que definitivamente puedo sentirme en casa, como entre amigos, cuando quiero disfrutar una reunión pequeña y tengo una cerveza, tengo comida, tengo un par de tragos, tengo lo necesario para poder venir y sentirme cómoda, ¿verdad? Esa es la... quiero entender que esa fue tu visión al momento de hacer Rudy House. La idea, porque primero se inició con la piscina para hacer una terapia, por ser persona con discapacidad. Ahí venían los amigos, poníamos la parrilla, cantábamos a capela con la guitarra y de ahí fui haciendo unos bosquejos para ya hacer la estructura que ya hemos mencionado antes, ¿no? Pero la idea sigue, como tú lo has dicho, de que los amigos siempre vengan. Inclusive, tío, voy a llevar mi carpa y el domingo ya me quedo dormido hasta el día lunes, que es mi día libre y nos quedamos. La idea es quedarnos y, como siempre yo he dicho, los que están a mi alrededor son mi familia, ya que yo soy de la capital, pero ya mi corazón es amartinense. Entonces, invite, por favor, a sus amigos exactamente dónde le encuentran, cómo le ubican, ¿no?, a través del teléfono, a hacer sus reservas, aquí en Rudy House. Bueno, a todos los televidentes de Televisión Tarapoto, la gran invitación de todo corazón de su tío Rudy, para que vengan a Rudy House, el mirador de Cuyumbuque. Jirón Misael Vázquez, sin número, Cuyumbuque. Pasando el puente de Cuyumbuque a mitad de cuadra, antes de llegar a la Plaza de Armas. O sea, es un sitio totalmente céntrico, la atención todos los domingos y feriados, y previa reserva, también atendemos cumpleaños, matrimonio, bautizo, y hasta divorcio, porque hay que tomarlo todo con buen humor. Los espero, amigos, visítenme, que yo sé que van a salir muy contentos y van a ser de esta su casa. Teléfonos, por favor. El 975-766-069, o a la página que también se ha creado, Recreo en Facebook, Recreo Turístico, Rudy House, el mirador de Cuyumbuque. Entonces, ya no tienen excusa para visitar Cuyumbuque, esta es una razón más. Aquí los espera el tío Rudy en Rudy House. Regresamos luego de esta breve pausa comercial aquí en Tumasin. Bien, luego de haber visto esta nota en Rudy House, con el tío Rudy, más conocido como el tío Rudy, pues quieren agradecer definitivamente porque nos ha abierto las puertas para que ustedes puedan conocer acerca de este pequeño emprendimiento y esta pequeña empresa aquí en el Valle de Cuyumbuque, que usted puede visitar. Previo llamada con el tío Rudy.